Bien, estoy aquí de vuelta con ustedes, estoy acá de nuevo y vamos a pasar por un túnel. Las autopistas japonesas están llenas de túneles para cortar caminos. Esto es una de múltiples, hay muchísimos túneles. Estoy manejando a una velocidad aproximada de 70 km por hora. La velocidad límite en este momento es de 50 km, pero como buen estúpido colombiano a veces rompo la ley un poquito. Acabo que entre un margen de seguridad lo hago porque al frente mío hay otro conductor y ese conductor está yendo casi a la par de la velocidad que yo voy. Luego no es tan malo lo que estoy haciendo en este momento. De hecho, por detrás me está llegando otro carro y yo creo que me va a pasar porque voy tan lento que lo estoy obstruyendo. Aquí la gente es muy asada, muy, 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 como explicarlo en un término más neutro, no tan paisa. La gente aquí es muy afanada, muy apurada para manejar y a toda hora andan a las carreras. Son pésimos conductores, no saben anticipar. Y por eso es que tanto accidente de tráfico acaba. Lo que sí me gusta es que aquí la gente mantiene y respeta el carril. Un momento que se está encandilando un poco porque vamos a salir del túnel. Creo que ya regulamos eso. Estoy llegando aquí a Fuyamato. Y esto es una muestra del paisaje de los Alpes japonés. ¿Por qué Alpes? Mucha gente diga, pero ¿cómo así que Alpes? Los Alpes están en Europa y efectivamente así es. Pero como aquí está gente copietas, le gusta copiar todo, pues le pusieron el nombre a su sistema montañoso central, los Alpes japoneses. Y aquí estoy escuchando un poquito de YouTube, relajándome. Estoy dirigiéndome pues a la casa, a descansar. Como les digo, voy casi a los 90 kilómetros por hora y aquí la gente es a otro. Ahí tengo allá al frente mío yendo como al 100% de ellos. El límite de velocidad en las autopistas japonesas es de 100 kilómetros por hora. Por lo general la gente se vuela ese límite, incluyéndome a mí. Pero pues a mí ya me supo a cacho esa experiencia. Me tocó pagar un tiquete por estúpido. Y pues bueno, y aquí voy a la área de parqueo, voy a ir a tomar un cafecito. Ya pues ustedes van a ver cómo son las áreas de servicio acá, que es una nota. El paisaje es fenomenal, es precioso. Aquí la velocidad límite es de 30 kilómetros por hora. Y llegamos al área de servicio. Ven, me hace falta hablar en español, porque hablo como un simio. Hablo supremamente mal, me disculpan por eso también. Y listo, aquí llego, voy a parquearlo. Y les muestro más cosas de ustedes. ¡Chao!